Hola que tal amigos, les saluda Eucarist de Venezuela y quiero invitarlos este domingo 20 de marzo a la quinta audición de colecionista. En el gran día de las mujeres tenemos que celebrar en Cañaveral Salsa Pago. No se lo pierdan, estaré con todos los éxitos que invitan a su salsa, salsa romántica. ¿Quién lo dice? La linda sexy de la salsa.